Gracias a Francis y a todas las personas que nos ven, todo el equipo de producción. Miren, a las personas que desde hoy y desde ayer, en función de comentarios que yo he hecho en mis redes sociales y en este programa, me han visto y me han etiquetado la categoría de antagonista, no. No se trata de eso. Tampoco se trata de que yo esté en desacuerdo. Y tomar mi opinión en desacuerdo con la educación virtual. No estoy en desacuerdo. Yo estudié de manera virtual. Con lo que yo estoy en desacuerdo es que aunque se inicie de manera improvisada, a eso es que yo me refiero, a que se inicie un año escolar de manera improvisada. Y cuando digo improvisada es, primero, no existe una metodología, es lo más importante. No existe actualmente una metodología que permita enseñarle a los niños, ojo, a los niños educación de manera virtual. No le existe ahora mismo y hay que diseñarla. Por eso yo creo, por eso yo le he propuesto al Ministerio de Educación que pospusiera el año escolar. Que pospongan eso para iniciar el próximo año, en enero, en febrero o en marzo, pero ya con una plataforma bien preparada, con una metodología nueva, adecuada a la educación virtual. Porque si para allá que vamos, tenemos que prepararnos ya como si lo fuéramos a hacer todo el tiempo. Y además de eso, la posibilidad de hacer pruebas, de montar esa plataforma educativa, digital, virtual, y entonces hacer pruebas. Porque se supone que al finalizar el año escolar, el estudiante debe cumplir con competencias. Esa es la manera de evaluación, que usted tiene que completar unos niveles de competencia para usted poder aprobar ese curso. Si no, va a ser un fiasco el año escolar. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente, yo le hacía la pregunta, asisto Gabin, de si ellos tienen, y le aseguro que el país no lo tiene, le aseguro que el país no lo tiene, la cantidad de familias que son monoparentales, es decir, que los hijos viven con el papá o que viven con la mamá. Pero, ¿qué resulta? Si no, le puedo asegurar que no tienen ese dato, no lo tienen, por eso lo pregunté. Si tú no tienes esa cantidad de datos, por ejemplo, de cuántos hijos viven solamente con un padre, ¿cómo tú puedes analizar la educación de sus hijos? Porque ese padre, ¿qué hacía si ese padre se levantaba a las seis de la mañana, cambiaba a sus hijos y se iba a trabajar, pero los dejaba en la escuela? Y ahora, ese padre que vive solo con sus hijos, ¿qué va a hacer? ¿Quién me responde esa pregunta? La madre que vive sola y que llevaba a sus niños, se levantaba a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana o a las cuatro a cambiarlo, a bañarlo, a prepararlo, yo lo llevaba a la escuela, pero que de ahí se iba a trabajar, lo dejaba a las siete y media para irse a trabajar y volvía, por ejemplo, trabajaba hasta las dos de la tarde y volvía a las tres a buscarlo. ¿Pero qué va a hacer? ¿O se van a hacer los locos de que cuando había huelga o cuando se interrumpían las clases, había niños que se pasaban la mañana entera en la escuela? Yo lo veía, yo vivía frente a una escuela y los niños solitos ahí dando vueltas, tú lo veías, pues yo vivía en una segunda planta y podía observar, los niños dando vueltas en el patio de la escuela. ¿Por qué? Porque los padres estaban trabajando y no podían dejar el trabajo para irlo a buscar. O llamaban un primo, un tío, un sobrino, hasta un vecino. Búscamelo, muchachos, por favor, porque van a cerrar la escuela. ¡Caramba! La cuestión no se trata de decirle a un pueblo, miren, estamos resolviendo. Para no resolver realmente, se fue a la cámara, muchachos, pongan el amplio. Atención, Israel. No se puede, señores, de esa manera. Solamente puedo decir, estamos haciendo esto para cumplir con un requisito y para, lamentablemente, corresponder a unos sectores que están haciendo presión porque se están buscando unos cuartos con eso, incluyendo los colegios privados. Y de eso no voy a hablar más porque es un tema demasiado profundo para entrar en discusión. No se trata de que yo sea antagonista ni que yo esté cerrado. Lo que pasa es que yo estudié en ese sistema. Yo sé lo difícil que es para niños porque usted tiene que tener una voluntad de hacer la cosa. Tiene que estar motivado. ¿Y cómo tú motivas a un niño si no hay una plataforma especial para ellos? Si la educación no fue diseñada específicamente para ellos. Si la educación la va a dar un maestro de manera virtual y no un muñequito. Si la educación va a ser a blanco y negro. Es más profundo. el debate mucho más profundo de lo que la gente se imagina. Pero ya luego, el tiempo dirá si yo estoy equivocado o no. Y ojalá que yo me equivoque. Por otro lado, en el día de ayer me llegó la información de que fue apresado el artista urbano Don Miguelo por unos videos que subió a sus redes sociales. Específicamente por uno que él sube en un ambiente familiar, supuestamente, son sus sobrinas, algunas allegadas y uno y su hijo, supuestamente. Yo no manejo la información de manera directa de quiénes son. Tienen que tener... Dejen la foto mejor para que no tumben el video por derecho de autor. ¿Qué resulta? Según escuché, se le está acusando a Don Miguelo de haber violado el artículo 26 del Código del Menor. Yo quiero llamar la atención del Ministerio Público. Creo... Lee el artículo. Creo que tienen que tener cuidado con el populismo penal. Tienen que tener cuidado con el populismo penal. ¿Qué dice el artículo 26 del Código del Menor? Dice... Se prohíbe divulgar, disponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen y datos de niños, niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico, intelectual, su honor y su reputación. O que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, intimidad familiar o que puedan estigmatizar una conducta o comportamiento. Aquí yo le quiero hacer un llamado a la Fiscalía. Están cometiendo un error con dejarse llevar de la presión social o de la presión de, yo no sé, de quién, con relación a este caso. El video que Don Miguelo publicó de su familia es en un entorno familiar. Las niñas están en traje de baño, pero el derecho tiene que ser actual y tiene que estar en contexto. Están en traje de baño, no porque le dijeron pongan ese traje de baño para hacer un video click. Es porque están en una piscina. Es normal. Entonces me van a decir a mí que yo no puedo subir un video con mis hijas en la playa, en bikini. Es prohibido eso. Vamos a llegar a esos extremos de que tú tengas que estarte caramba. El ambiente, el contexto y ustedes verán que será así, aunque yo sé que los jueces se asustan aquí por la presión social. El video, el contexto en el que se está grabando el video es un ambiente familiar. Y las niñas y los niños están en traje de baño porque están en una piscina tienen que ver el contexto. Cuál es la intención del individuo al momento de cometer la acción. Él está con su familia, con su hijo, con su sobrina y lo publica. Eso está mal. Entonces tendríamos que comenzar a prohibir todos los trajes de baño de la República Dominicana para niños. Tenemos que tener cuidado con eso. Mira, decía Garó, en una época un tanto antigua del derecho penal, de la dogmática penal, decía Garó, déjame quitar esto. Decía Garó que de los tres elementos constitutivos del delito que como nos enseñaron a nosotros el derecho penal, el elemento legal, el elemento material y el elemento intencional o moral, como le llamaban, el más importante era esto. Porque es precisamente el elemento intencional. Claro. Pero la evolución del derecho penal, eso no ha cambiado un ápice porque, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva que de Clau Rosín, que es la teoría básicamente que se está utilizando en este tiempo, plantea precisamente eso. Para poder condenarte por un delito, debe probarse objetivamente que tú tenías intención de cometer ese delito. Claro, miren, ¿qué es lo que quiere decir el código del menor? ¿Qué es lo que quiere prohibir? Que se utilice la imagen de los niños para comercializarse. Pero el sentido de esto, lo que está diciendo es específicamente con imágenes pornográficas que puedan afectar su moral, su moral, su desarrollo. Eso. Pero tú no puedes acusar a Don Miguel de compartir con su familia de manera sana. Que la canción, por ejemplo, tenga un contenido que lo prohíba entonces espectáculo público y entonces tú le advientes a él. Pero oye, es peor que aquí en Los Colmadones, las niñas van a comprar en Los Colmadones cuando hay tipos bebiendo rumo y cerveza y la mandan a comprar cerveza y cigarrillo. Pero además, yo creo, y con esto, y con esto, y me excusan los fiscales de aquí de niños y niñas adolescentes, que le guardo mucho respeto, pudieron haberle enviado a Don Miguel una comunicación pidiéndole de manera normal que retirara esos videos y haciéndole una sugerencia. Mira, evita este tipo de situaciones. Por no meterlo preso. Tú sabes que yo hubiese hecho. Porque entonces volvemos a la caverna. Tú sabes que yo hubiese hecho. Tú sabes que yo hubiese hecho. Si hubiese estado en los zapatos del fiscal o del procurador de NNA. Que le haga un acuerdo con Don Miguel para que haga una promoción pública, para evitar ese tipo de imágenes en las redes. Y eso hubiese llegado más y hubiese dado mejor resultado que una prisión. Pero yo entiendo que hay cierta desconexión de lo que es la realidad. Y ciertamente que no vi mal el challenge que ha ido llevando Don Miguel a través de la plataforma Instagram. Porque al parecer, y lo hemos discutido aquí, tengo que aceptar que ellos son un género de la música y tienen una característica de promoverla muy, muy agresiva a veces con respecto a las damas que aparecen. Pero son mujeres adultas que ya deciden llamarlo a él. Es lo que me dicen. Llamarlo a él o que él le da entrada y ellos hacen sus bailes. Ahora, no he visto en ningún caso el morbo ni la sexualidad del movimiento. Ahora, si lo veo morboso, sí. Con el sentido. Si lo está viendo morboso el video, sí. Sí, sí. Pero no le he visto la morbosidad por el contexto en que se encontraba. Entonces, yo creo que si hablábamos de investigación, haberse advertido que este se llamara para la investigación y a la vez se le colocara, ya se le tenía debajo de la manga un arresto. Sí. Es, creo que deben de revisar. Miren, miren, finalizo Israel, miren. ¿Qué dice el artículo 26? Ya expliqué, pero dice la violación a las prohibiciones indicadas en este artículo, ¿verdad? Se sancionarán en la manera dispuesta en el artículo 411. Pero, ¿qué dice el 411? Mírenlo aquí. Dice, las personas o empresas cuyo delegado, empleado, fotografíen, filmen o publiquen escenas de sexo o pornografía de niños, serán castigados con la reclusión de dos años a cuatro años y multa de tres años. Eso no se corresponde al pueblo. No se corresponde. No había intención de don Miguelo en promover pornografía. Eso fue un ambiente natural, en un ambiente de piscina, con niños que son de su familia. Rectifiquen ese error y no se lleven del populismo y de la presión social. Estamos cayendo en un error. Hay un principio fundamental en el manejo, en el uso de, o bien en el trabajo, en la labor del Ministerio Público. Principio de objetividad. Claro. Así se llama. No hay delito, no hay delito en esa acción de don Miguelo. Ahora, miren, en este momento. Me gustaría escuchar la opinión de los fiscales, ¿en qué basan para un arresto en un momento que estaban en investigación? Porque parece que ya lo van a procesar. Si lo procesan, eso quiere decir que si tú vas a la playa y te haces una foto con tu esposa y detrás de una niña en traje de baño, te embromaste porque subiste fotos del niño. No, yo creo que debemos ya de ver a don Miguelo fuera de ahí. Y es un exponente nuestro, local, y que la proporcionabilidad del arresto no se corresponde.